Ya hicimos la reseña con lo bueno y lo malo de Rock Band 4, de hecho el video lo pueden ver aquí y ahora toca el turno con Guitar Hero Live. Los juegos musicales oficialmente están de regreso, pero necesitamos saber si Guitar Hero Live es tan bueno como las entregas anteriores de la franquicia o es mejor que Rock Band 4. Bueno, vamos a averiguar eso aquí en Lo Bueno y Lo Malo de Guitar Hero Live. Punto bueno, si bien los plásticos son parte fundamental de la experiencia de juegos con títulos como Guitar Hero, este año para Live vemos una nueva guitarra la cual se siente mucho mejor y vemos cambio principalmente en los botones ya que ahora en vez de ser 5, son 6 y tienen un acomodo totalmente diferente, también con texturas diferentes las cuales te toma un poco de tiempo acostumbrarte. La verdad es que es un punto bastante bueno y en verdad cambia por completo la experiencia ya que le da una nueva dificultad y te toma un tiempo familiarizarte con los nuevos botones. Punto malo, continuamos con los plásticos y es que si bien tenemos controles nuevos que están chidos y son 6, el tema es que este botón en particular que es para atinar las notas se siente un poco flojo y de hecho hace muchísimo ruido, lo cual obliga a que tengas que jugar el título a un volumen bastante alto para que realmente no te perjudique la experiencia de la canción. Otro punto malo es que si bien la guitarra está linda, nos hubiera gustado que fuera un tamaño un poco más amplio como modelos anteriores que vimos en el caso de Gibson de otros guitarros. Punto bueno para Live es que si bien el sistema de juego no cambia mucho ya que tienes que anotar a tiempo las notas musicales, si lo vemos en el caso de los menús ya que son mucho más dinámicos, más vistosos, de hecho se siente como si estuvieras navegando en un canal o viendo un canal de aquellos viejos tiempos de MTV o The Beach One cuando pasaban videos musicales, eso ya quedó atrás mientras está tocando canciones. La neta, este es un muy buen cambio. Punto malo y este es muy importante, si bien no es en todas las canciones y es en algunas un par, la verdad es que Guitar Hill Live presenta un problema o defecto en cuanto a la calibración de las canciones, eso quiere decir que a veces las notas irán totalmente a destiempo conforme va el ritmo de las canciones. Punto muy malo. Punto bueno, las dos modelos de juego que ofrece son bastante atractivas y muy divertidas. En el caso de Live tendrás que comenzar desde cero, tocar en festivales hasta convertirte en una estrella de rock. En el caso de TV es una biblioteca en línea bastante grande donde podrás encontrar canciones de todos los géneros. Punto bueno, es que hay muy buenas rolas de metal y rock. Punto malo es que si bien las dos opciones de juego son muy buenas, en el caso de Live que es la campaña dura muy poco, en cuestión de una hora y media o tal vez dos horas ya habrás terminado por completo el juego, así que nos hubiera gustado que tuvieran un poco más. Otra parte importante es que puedes sentir todo el nerviosismo que hay detrás de una banda estando en backstage justo antes de subir al escenario, esos momentos son importantes y todo eso logra transmitirlo Guitar Hero Live. Punto malo y tiene que ver con los plásticos. Una vez que armes la guitarra parece que no hay vuelta atrás. Si quieres desarmarla parece que tendrás que comprar un accesorio que es un poco complicado conseguir y que no viene dentro del juego de la caja con la guitarra. Así que ya lo sabes, una vez que lo armes no hay marcha atrás. Pues ahí tienen, esto fue lo bueno y lo malo de Guitar Hero Live. Nosotros en la oficina ya lo hemos estado jugando bastante, ya retomamos el nivel y estamos jugando en avanzado o en experto y la verdad es que comparado con entregas anteriores e incluso haciendo su comparación con Rock Band 4, definitivamente Guitar Hero Live es un muy buen comeback, es un muy buen regreso de la franquicia y sin duda un buen cambio en cuanto a los juegos musicales. Nosotros le damos un thumbs up con 86 de calificación, totalmente recomendable. Guitar Hero Live, una muy buena compra.